y ya con esto acabamos, vamos a comer, está Bati Burrillo que tiene un programa de radio y ya han dicho que acabe, pues finalizo con Scarpartaco, luego están los discos están a la venta en los discos de Kiki Ubieto, iremos a comer y dice así, si algún día me automutilo, si un día cualquiera como hoy, como mañana o como el día que fue ayer, me automutilo el corazón, no me molestaré en buscar responsables bajaré con prisas al supermercado, compraré menestra y olvidaré el pecado leeré, leeré los mensajes de los paquetes de tabaco me encontraré un paraguas y compraré un reloj, uno de pulsera y otro, otro para donde estuvo el corazón ya no volveré a cambiar cromos, ni a coleccionar crucigramas, ni a enviar postales lo haré a candidatos y despreciaré desamparados, subiré en ascensores seré náufrago entre interruptores, renovaré el vídeo y la lavadora mandaré a coser los botones, andaré a la luz de las farolas y me olvidaré las lunas combatiré corazón, corazón, corazón con cordura seré un hombre de bien agrícola si no perderé el tren un vegetal intelectual tendré tarjeta y dinero, una gabardina y un sombrero tal vez sea extraño, al menos ya no gritaré ¡Yo soy espartaco! ahora dígalo todos, al menos ya no gritaré al fin puedo decir que soy un esclavo y ahora para presentar a Ulleto me gustaría que fuera subiendo ya al escenario que va a cantar una rumba